Bird Box a ciegas Bird Box a ciegas rompió récord en Netflix y es la película más taquillera a una semana de su estreno. Netflix no suele compartir las estadísticas de audiencia pero anunció en Twitter que la película fue reproducida por más de 45 millones de cuentas en una semana. Esos millones representan a más personas pues muchos vieron la película acompañados. Netflix no pudo ocultar su orgullo. Me quité la venda esta mañana para descubrir que 45 millones 37 mil 125 cuentas de Netflix ya habían visto Bird Box. Los mejores primeros siete días para una película de Netflix. Bird Box es dirigida por Susan Bier y protagonizada por Sandra Bullock. La película fue lanzada el 21 de diciembre y es el mayor éxito de la plataforma de streaming hasta ahora.